¿Sabés? Tengo un número en la cabeza y la leí la pregunta y no se me escapa, no se me va para otro lado. Si no es ese número, no sé, lo relacioné con las guerras napoleónicas y demás, pero no quiero hablar más. Me parece, tengo el número ahí delante mío como si lo tuviera la señorita, el 1808. ¿1808? ¿Lo relacionaste con qué? No sé por qué, cuando lo estaba leyendo lo relacioné con las guerras napoleónicas que Beethoven en un momento fue un admirador de Napoleón y después le cambió el nombre. ¿Y las guerras napoleónicas? Más o menos, aproximadamente... Estaban por esa época que después vino la Revolución de Mayo, la invasión de Napoleón de parte de España, el proceso de Independencia, la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, 1810. 1810, 1816, la Independencia. ¿Qué año dijiste entonces, 1808? 1808. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Bravísimo! ¡Vamos! ¡Bravísimo! ¡Espectacular, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Genio! ¡Un sensible total al final del médico! ¡Muy bien! ¡Gracias de paz! ¡Llorón total! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡No, no, no! ¡No se tira, te acompaña! ¡Bravo! ¡Josefina, bravo, bravo! ¡Se llevaron todo! ¡Muy bien! ¡Todos se llevaron! ¡Excelente! ¡Señoras, señores, llega Maximilín!